Ella guardará el secreto delor de los dos Es momento de recibir nuevamente a esta gran belleza ¡Gabriela Zamora y a Bobby Pulido! ¡Gabriela Zamora y a Bobby! ¡Bienvenido, Bobby! ¡Ay, güey! ¡Ya, ya, ya! ¿Cómo grita? No chinguen ni que me estuvieran viendo a mí ¡Están viendo a Bobby! ¡Mira, por más que le grites, no te va a pelar mi jacique! ¡Ay, ay! Oye, Bobby, ¿por qué...? Bueno, digo, se ve, pero dicen todas las chicas que eres el más carita de todos ¿Por qué, güey? ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí! Sí, sí eres galán, güey, sí, nomás No, soy galón No, ¿cuál es galón? Este güey, yo, pero... No, no, biche, vos, digo, ya viéndolo en persona está guapo este cabrón Si no te hubiera... Bueno, si no hubiera sido cantante, ¿qué te gustaría haber sido, Bobby? Hubiera sido abogado ¿Abogado? ¡Sí! ¡Ay, güey! ¿Qué? ¿La neta te gusta robar o qué? ¡No! ¡El que no tranza no avanza! ¡Ah! ¡No! Y tú, Gabriela, ¿cómo te enteraste que querías ser actriz? Ya estudiaba danza clásica y en la escuela que estudiaba en el IMBA impartían también las clases de actuación No, yo estudié en el IMBO ¿En serio? ¡En el IMBO! ¡En el IMBO! ¡Ay, no! Y luego, después de la danza, ¿qué pasó? Bueno, ahí descubrí también la actuación, las clases de actuación y de ahí me enamoré Pero, ¿cómo la descubriste? Me fui a asomar, es que estaba esperando a mi hermano que tomaba clases de piano, yo había salido antes de mi clase y me fui a recorrer la escuela Fíjate que yo tocaba el piano, pero al revés ¿Cómo? Sí, echando la hueva No, pero a mí me encanta tocar las teclas ¿En serio? A mi hermano también y se desarrolló muy bien, fíjate ¡Ay, güey! Bobby, ¿cuál es la parte de las mujeres que más te gusta? La pompa ¡Oh, no! O sea que, o sea que Gabriela Zamora te encantó, vea nada más que cabuce ¡Ay, ay, ay! ¡Vuelta! 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 ¡Ay, güey! No man, aparte de la cara del Bobbio Total tú Tú, tú O sea que tú nunca ves a una mujer a los ojos Sí, 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 sí Pero ya después hay que le vean la pompa Oye, sí, no, no, es que no manches Oye, pero ¿esas pompotas de dónde salieron, Gabriela? ¿Qué? Oye, ¿qué? ¿Es un piropo? ¿A poco no es un piropo que te digan? ¡Qué bonitas pompas! Fíjate que hay un cirujano que... ¡Ah! ¡No! El de Alejandro Guzmán ¡No manches! ¡Ay! ¡Ay! ¿Hay caballeros en tu vida, Gabriela? Sí ¿Quién? ¿Hay alguna relación? Que mi padre, mi hermano No, pero ¿alguna relación sentimental? Sí, salgo con alguien ¿Con quién? Sí, dilo que ¿Alguien del medio? No Se llama Ketty ¿Ketty? ¿Qué te importa? ¡Ay! ¡Ay! Sí, defendiendo a mi amiga Bueno... ¡Ay! 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 Se va bien Es cantante, ¿no? ¡Pendeja! Ahorita ya agarré ¡Ay! Pues quiero invitar a jugar un juego divertidísimo que se llama La Ruleta de la Desfortuna ¿Me acompañan? ¡Sí! ¡Al regresar aquí en Noches con Platanito! ¡Ahí fue!